En esta presentación, vamos a echar un vistazo y calcular algunos ejemplos de ratios de liquidez. Los ratios de liquidez serán el mayor grupo de ratios y, por lo tanto, vamos a tener una primera parte y una segunda parte de ratios de liquidez. Esta es la primera parte. Recuerde que cuando pensamos en proporciones, queremos acostumbrarnos a agrupar esas proporciones. Si está tomando una situación de prueba, la pregunta común de la prueba es preguntar a qué grupo se aplica la proporción. Y en la práctica, por supuesto, nuestro objetivo es mejorar cada vez más en lo que es el objetivo de la proporción. Agrupar en categorías nos da una mejor idea del objetivo de esos ratios. Nos estamos entrando aquí en los ratios de liquidez. Los coeficientes de liquidez son una clase importante de métricas financieras que se utilizan para determinar la capacidad de un deudor para pagar las obligaciones de deuda actuales sin obtener capitales externos. Los ratios de liquidez van a ser muy importantes, entonces, para considerar si la empresa va a ser o no una empresa en marcha. Van a ser capaces de pagar sus obligaciones actuales y, por lo tanto, van a poder seguir operando. Si no están en condiciones de pagar sus obligaciones actuales, entonces podrían estar en problemas de entrar en bancarrota o tener problemas con relación con la empresa en marcha, es decir, la continuación del negocio. También podemos ver que un usuario externo común de los estados financieros también estaría muy preocupado por los índices de liquidez, especialmente los prestamistas, porque los prestamistas estarían calculando, a menudo, los índices de liquidez para ver si las deudas se pueden pagar o no. Por lo general, si nos centramos en las deudas actuales, nos fijamos en la capacidad actual de pago de las obligaciones actuales, o pasivos actuales, es decir, aquellos que vencen en el plazo de un año. Otras categorías incluirán, y les echaremos un vistazo en otra presentación. Recuerde que cuando consideramos los ratios, generalmente hay mucho menos en las otras categorías, la liquidez y la eficiencia suelen tener la mayor parte en términos de número de ratios. Así que tenemos los ratios de solvencia, los ratios de rentabilidad y los ratios de perspectivas de mercado. Aquí hay una lista de los ratios de liquidez, y luego repasaremos algunos de ellos. Tenemos el índice actual, tenemos el índice de prueba de activos, tenemos el índice de rotación de cuentas por cobrar, el índice de rotación de activos totales, el índice de rotación de inventario, los días de ventas, no cobrados, días de ventas e inventario. Vamos a concentrarnos en el ratio corriente, el ratio de prueba de activos y la rotación de cuentas por cobrar, ten en cuenta que el capital circulante también es un cálculo del que hablaremos aquí que entra en esta categoría. Sin embargo, no es exactamente una proporción. Solo va a ser un tipo de cálculo de resta. Así que vamos a echar un vistazo a eso primero. Y el cálculo va a ser simplemente los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Eso va a ser igual al capital de trabajo. Así que recuerda, activos corrientes y pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son los que van a vencer en el plazo de un año. Los activos corrientes van a ser los activos más líquidos. Así que estamos comparando, luego los activos que tenemos que son más líquidos, más cercanos al efectivo, y restando eso de los pasivos, las cosas que se deben dentro de un año. Así que la idea es que vamos a tener que pagar los pasivos corrientes, no con cosas a largo plazo, no con propiedades, planta y equipo, sino con lo que tenemos dentro de los activos corrientes. Entonces, restamos los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Tenemos una idea de si podremos pagar esas obligaciones actuales, aquellas que vencen dentro de un periodo de un año. Así que el cálculo del capital de trabajo con nuestros números aquí. Tenemos nuestros datos a la izquierda. Tenemos A y B. Podemos pensar en ellas como dos empresas separadas, dos conjuntos de datos que luego podemos comparar. Simplemente estamos mirando el balance, porque vamos a comparar la información del balance. Vamos a comparar los activos y los pasivos corrientes. Ten en cuenta que este balance en particular no tiene los subtotales de activos y pasivos corrientes, porque básicamente queremos considerar cuáles son los activos y pasivos corrientes, para obtener una mejor verificación doble de ellos a medida que calculamos estos elementos, por lo que los activos corrientes, luego, si entramos en nuestros datos, diremos qué activos están al día y cuáles no. El efectivo está al día, las cuentas por cobrar, el inventario actual de mercancías está al día. Los gastos pagados por adelantado son los activos actuales de la planta, por lo que queremos poder pasar por la categorización de los activos corrientes frente a los activos a largo plazo. Y la idea aquí es, por supuesto, que no podemos pagar nada, o no vamos a consumir o no es muy líquido tener propiedades, planta y equipo. Son muy importantes. Nos ayudan a generar ingresos, pero no nos van a ayudar a pagar nuestros pasivos actuales, porque tendremos que pedir un préstamo o venderlos para hacerlo. Así que lo que queremos hacer es tomar aquellas cosas que podrían ser útiles para generar o consumir en breve con el fin de ayudarnos a generar los ingresos, o el capital, el efectivo que se va a necesitar para pagar los pasivos actuales. Así que tenemos el 19.000 más el 34.4 más el 84.240 más el 5.100, y ese va a ser el 142.740. El cálculo de lo que es actual frente a largo plazo es un tipo común de pregunta de prueba con estos dentro de este tipo de cálculos, y obviamente en los estados financieros, por lo general. Divídelo en una subcategoría separada. A menudo veremos una subcategoría que dice activos corrientes, pasivos corrientes. Pero en la práctica, también queremos saber qué es eso. Y la forma de probar eso es no darte esa subcategoría y luego hacer que la sumes. Así que 35.000 para la compañía B, 52.400 más 140.500 más los 775, 0 nos da los 235.650, luego tenemos los pasivos corrientes, los que vencen dentro de un año. De nuevo, normalmente tenemos una subcategoría. En la práctica, en este caso, todavía tenemos una subcategoría. Ahora, acabamos de agruparlos todos en la cifra de pasivos corrientes. Así que aquí van a estar los pasivos actuales, aquellos que van a vencer dentro de un período de tiempo de un año, este pasivo va a ser algo que vence después de ese período de tiempo. Por lo tanto, cuando estamos considerando la capacidad de pagar la deuda a corto plazo que vence dentro de un año, no estamos considerando el pasivo a largo plazo que vencerá en un período de tiempo más largo, sino en el período de tiempo más largo, porque estamos considerando la capacidad inmediata de pagar el tipo de negocio en marcha inmediato. Si la empresa podrá o no cumplir con sus obligaciones dentro del próximo año, y ese va a ser nuestro capital de trabajo. Tomaremos los 142,740, menos los 61,380, 81.000, y para B, los 235,650, menos 1033, y eso nos da los 135 ahora, por supuesto, B se ve mejor aquí porque los activos, los activos corrientes, son mayores que los pasivos corrientes en una cantidad mayor en dólares. Pero es difícil para nosotros comparar empresa con empresa con estos números con montos directos en dólares. Por lo general, este cálculo del capital de trabajo, aunque útil, no siempre es suficiente, a menudo no es suficiente. Vamos a necesitar el análisis de proporciones para hacer un mejor tipo de comparaciones, necesitamos proporciones para hacerlo. Así que ahora vamos a echar un vistazo a la relación corriente, probablemente el tipo de cálculo más común para los cálculos financieros, y eso va a ser simplemente los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Y que se podía ver la lógica detrás de este tipo de cálculo, si tenemos los activos corrientes, esas son las cosas que se van a convertir en efectivo, pues son bastante líquidas en este momento, dividiéndolas por las cosas que vamos a tener que pagar dentro de un periodo de tiempo de un año. Entonces, ¿cuántas veces podemos pagar las deudas? Es decir, esperamos que sea mayor que uno, porque ojalá los activos, los activos corrientes, sean mayores que los pasivos corrientes. Si ese es el caso, entonces esto, si lo fueran, sería uno, lo que significa que tenemos suficientes activos corrientes para pagar exactamente los pasivos actuales dentro del próximo periodo de tiempo, dentro del próximo año. Esperamos que sea más que eso, porque queremos estar, queremos estar seguros de que podemos cumplir con nuestras obligaciones actuales que vencen dentro de unos años. Entonces, si son dos, por ejemplo, eso significa que podemos pagar los pasivos actuales dos veces con el valor actual de los activos que tenemos en los libros. Ahora, no significa que podamos pagar todo, porque los activos corrientes no son efectivo, necesariamente incluyen otras cosas además del efectivo, sino que incluyen nuestro tipo de activos más líquidos, los que se van a consumir, y usar dentro del mismo periodo de tiempo del año. Entonces, si consideramos este cálculo, entonces, con nuestros datos, vamos a tomar, una vez más, los activos actuales. Así que nuestros activos corrientes van a ser los 19, los 34 para el 884, 250, el 5001 del balance en comparación con los pasivos, parece el mismo cálculo. Ahora, sin embargo, por supuesto, esta vez, no estamos restando los dos, sino dividiéndolos. Así que vamos a dividirlos, y eso nos da un 2.3 y el 2.3, así que veamos cómo se ve. Es un 142, 740, dividido por el 61, 340, y eso nos da nuestro 2.3. Fíjate que estos dos cálculos que hemos tenido, hasta ahora están bastante simplificados. Puedes introducirlos en una fórmula, escribirlos con bastante facilidad, pero a medida que lo hagas, a medida que avancemos, veremos algunas de estas proporciones que no son tan fáciles de ver. Y no podemos simplemente insertar los números en ellos, como, no podemos, no tenemos suficientes X y variables para conectar los números, porque a menudo las proporciones incluirán algún otro cálculo que tendremos que saber cómo hacer. Entonces, a medida que hacemos esto, básicamente quieres visualizar, no solo una fórmula, sino que quieres visualizar cómo vas a usar esa fórmula para conectarla a los datos. Entonces, ¿cómo vas a hacer una tabla para hacer los cálculos? Y yo lo haría como lo harías básicamente en Excel, desglosando cada cálculo tanto como sea posible, practicando simplemente armar la tabla, para que puedas escribir la tabla, y luego simplemente revisar los cálculos que sabes que están ahí. Si solo conoces la fórmula, y no has practicado básicamente cómo vas a formatear esa información cuando la escribas, entonces va a ser más difícil, y puedes practicar la visualización de cómo vas a escribirlo en algo como Excel usando un formato de cuadrícula. No tienes que escribir la tabla para visualizar cómo va a ser. Necesitas tener la visión para ello. A continuación, puedes escribirlo en cualquier formato que necesites, ya sea a mano o junto a la mesa. Ahora observe que ve, tenemos el mismo número, pero se ve un poco diferente. Tenemos el 235,650, sobre el 103,00, y volvemos a obtener el 2.3. Ten en cuenta que siempre vamos a tener que lidiar con el redondeo, y muchos tipos de preguntas de prueba también pueden ser un poco complicadas al decirte a qué decimal quieren que se redondee. Así que asegúrate de que eres consciente de que el hecho de que va a haber problemas de redondeo con estos elementos, también debes tener en cuenta cuando vas a tratar con un cálculo de tipo porcentual, en lugar de un no porcentaje. Se trata de una relación que no está representada en un porcentaje. Esto también significa, por supuesto, que estos pasivos pueden pagarse más de 2,3 veces con los activos corrientes. Por lo tanto, este pasivo se puede pagar más de 2,3 veces. Son números completamente diferentes, pero la proporción es más o menos la misma. Fíjate que son bastante parejos desde el punto de vista de la relación, aunque B tiene más activos, también tienen un número de pasivos más corrientes, más o menos relacionados. Por lo tanto, podemos pagar los activos con los pasivos 2,3 veces. Por supuesto, no tenemos tanto efectivo, ¿verdad? Todo está en otros tipos de cuentas por cobrar. Con suerte, las cuentas por cobrar se convertirán en efectivo dentro del año, y, por lo tanto, se podrán utilizar. Pero tenemos, con suerte venderemos bien el inventario, pero estas otras cuentas por cobrar pueden no ser algo que podamos usar en este momento, pero esperamos que haya algo que podamos usar muy pronto. No podemos usar la propiedad, la planta y el equipo. Esa es la clave. Ahora, otra relación es la relación de prueba de activos, muy similar, un poco más restrictiva. Ahora, ¿por qué notarán aquí? Vamos a decir, bueno, ya saben, quiero estar más seguro que esto. No quiero incluir cosas como el inventario o los gastos pagados por adelantado. Esos no van a salir, tal vez no lo logren. Es posible que no pueda usarlos para pagar las obligaciones. Relación de prueba de activos, luego tiene activos rápidos, una categoría que vamos a tener que entender, porque no está en los estados financieros. No desglosamos los activos rápidos como lo hacemos con los activos corrientes, por lo tanto, vamos a tener que saber cuáles son para que en el plano financiero podamos sumarlos para nuestra relación, y vamos a compararlos con los mismos pasivos corrientes. Así que tenemos un numerador más restringido, el mismo denominador. Esta proporción, entonces, siempre va a ser menor. Este siempre va a ser un tipo de proporción más restringida. Entonces, si calculamos esto con nuestros vatos, vamos a decir, muy bien, ¿qué va a ser un activo rápido? No sé. No hay ninguna subcategoría para los recursos rápidos. Vamos a parar antes. Vamos a decir que es efectivo, cuentas por cobrar, y luego nos vamos a detener en la mercancía, el inventario. El inventario, en otras palabras, no está incluido. Vamos a estar más seguros. ¿Qué pasa si no vendemos el inventario? Entonces no seríamos capaces de pagar nuestras obligaciones. No quiero incluirlos para ver si podemos pagar nuestras obligaciones actuales. Así que vamos a decir, está bien, van a ser los más de 19.000, los 34.4, y esos van a ser los 53.4. Hacemos lo mismo para B y obtenemos el 87.4. Los compararemos con los mismos pasivos actuales. No vamos a acortar los pasivos. Esto es lo que se debe dentro del próximo periodo de tiempo. Así que debemos 61.340, es lo que es. Vamos a tener que pagar eso en efectivo generalmente. Y tomamos los activos que están más estrechamente relacionados con el efectivo, sin incluir aquellos que son menos líquidos incluso dentro de la sección de activos corrientes. Y luego, si dividimos estos dos, entonces aquí están los números que obtenemos. Y el mismo tipo de cálculo, obtuvimos los 53.400 sobre los 61.340, y ese va a ser el punto 9 sobre el redondeo de nuevo. Esto significa que ni siquiera podemos pagar una vez los pasivos actuales con los activos rápidos. Puede que no sea una gran preocupación, porque esperamos vender parte del inventario, pero tenlo en cuenta. Obviamente, de eso se trata. Eso es lo que esto significa. Este número siempre será menor que la proporción actual, porque estamos haciendo una prueba más estricta para los activos rápidos. En otras palabras, el numerador será más pequeño, el denominador seguirá siendo el mismo. A continuación, vamos a echar un vistazo a la rotación de las cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar mide la frecuencia con la que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. Así que queremos pensar, ¿cuánto tiempo se tarda en obtener el crédito? Recuerde, cuando hacemos una venta, vamos a tener una venta y luego la otra parte va a ser las cuentas por cobrar, por lo general, si hacemos la venta a crédito. Y luego queremos pensar, bueno, ¿cuánto tiempo tardan en entregarse las cuentas por cobrar? ¿Cuánto tiempo tardamos en recibir las cuentas por cobrar pagadas? La rotación es alta. Cuando las cuentas por cobrar se cobran rápidamente, y, por lo tanto, normalmente queremos una mayor rotación de cuentas por cobrar, porque eso significará que estamos cobrando nuestras cuentas por cobrar con más frecuencia. No nos aferramos a las cuentas por cobrar. Y obviamente todo el tiempo queremos dinero más rápido, en lugar de más tarde. Entonces, si podemos obtener las colecciones más rápido, eso siempre va a ser mejor. Nada más debido al cálculo del valor del dinero en el tiempo, entonces serán las ventas netas divididas por el neto promedio de las cuentas por cobrar ahora. Cuando vemos estos términos, esto puede ser un poco confuso. Este va a ser uno de los tipos de proporciones con las que la gente suele tener más problemas. Uno de los problemas es que tenemos estas ventas netas. Vamos a ver ventas netas. ¿Qué significa eso? No es un ingreso neto. Así que estamos hablando básicamente de ventas, que son ingresos, la línea superior de la cuenta de resultados, no la línea inferior de la cuenta de resultados. La razón por la que dice neto es porque si tenemos el estado de resultados desglosado en detalle, podemos incluir las cuentas de ventas contrarrealizadas, incluidas las devoluciones y las deducciones y descuentos. Así que esas en cuentas de ventas en contra. Esos no son gastos. Se trata básicamente de una reducción de las ventas. Esas son ventas que en realidad no sucedieron. Así que recuerda, básicamente las ventas netas son la línea superior. Son las ventas. Y si tenemos un tipo de cuenta de resultados desglosada en detalle, van a ser las ventas después de esas cuentas de contraventas de los descuentos y las devoluciones. Luego vamos a dividir eso por el promedio de las cuentas por cobrar. Y esto debería tener sentido, por supuesto, porque cuando pensamos en la rotación de las cuentas por cobrar, normalmente vas a estar pensando en, muy bien, ¿qué va a haber en el balance? Obviamente, las cuentas por cobrar, es una cuenta de balance. ¿Con qué vamos a comparar eso? Bueno, vamos a comparar eso con la cuenta que está completamente relacionada con la cuenta por cobrar en el estado de resultados, que es la de ventas. Eso fue lo que sucedió. Esto se debe a que cuando realizamos la transacción, se podría pensar en la transacción como si debitáramos las cuentas por cobrar, y acreditaramos las ventas. Así que esas son dos cuentas relacionadas. Así que esas deberían ser las dos cuentas que te vengan a la cabeza. Vas a decir, está bien, vamos a hacer algo con las ventas. Y obviamente vamos a hacer algo con las cuentas por cobrar. Vamos a poner las ventas en la parte superior, porque eso es parte de la entrada del diario. La entrada principal del diario que tenemos cuando registramos las cuentas por cobrar, y luego las cuentas por cobrar van a ir en la parte inferior. Otro componente complicado que a menudo confunde a muchas personas, es que vamos a tomar el promedio de las cuentas por cobrar. ¿Por qué tomaríamos el promedio de las cuentas por cobrar? Tenga en cuenta que el número de ventas es un número de cuenta del estado de resultados, y representa cómo lo hicimos en cuanto al rendimiento. Por lo tanto, como una cuenta de tiempo durante un cierto periodo de tiempo, como un año, la cuenta de cuentas por cobrar es un número de cuenta de balance, y, por lo tanto, representa dónde nos encontramos al final del periodo de tiempo, por ejemplo, el final del año. No representa nada durante todo el año. Solo representa dónde estamos al final del año. Entonces, si queremos que estas dos cosas se midan al mismo tiempo para ir juntas, entonces tenemos que pensar en las cuentas por cobrar tal como serían en un momento dado, básicamente dentro del año. Así que vamos a tener el promedio de cuentas por cobrar. La única manera en que podemos hacer eso es pensar, bueno, pensemos en el comienzo del periodo de tiempo. Lo que había en las cuentas por cobrar. Tomemos aproximadamente el final del periodo de tiempo, y luego tomemos el promedio entre los dos, lo que significa que tomaremos el saldo inicial y las cuentas por cobrar, el saldo final y las cuentas por cobrar, y luego dividiremos por dos. Eso, en sí mismo, es un concepto un poco confuso, y tampoco se da a menudo cuando se ve la proporción. En otras palabras, cuando divida esto, voy a tener que decir, bien, hago esto, y luego voy a hacer ese tipo de cálculo aquí abajo, este pequeño cálculo, y luego conectarlo aquí, ¿verdad? Y entonces hay que pensar en cómo va a suceder eso. Porque cuando vas a una pregunta de prueba, quieres pensar, está bien, aquí está la rotación de cuentas por cobrar. Tengo una visualización de cómo voy a hacer mi pequeña cuadrícula para ingresar estos datos, y simplemente practicaría haciendo eso. Puedes hacerlo en Excel o puedes hacerlo a mano, pero la práctica es visualizar cómo vas a formatear esto para ahorrar tanto tiempo en el papel como haces el cálculo. Lo mismo en la práctica. Estos son nuestros datos, tenemos el balance, tenemos el estado de resultados, y también vamos a necesitar algunos datos del año anterior para calcular esta información. Así es cómo formatearía esta información, y cómo practicaría, básicamente haciendo esto a medida que avanza en esto para que tengamos las ventas netas. Por lo tanto, las ventas netas serán el número de la línea superior, y tenga en cuenta que podríamos estar considerando las ventas netas. Por lo general, pensamos que vamos a tomar todas las ventas en el estado de resultados, y eso es básicamente asumiendo que tenemos todas las ventas a crédito. Deberíamos tomar las ventas a crédito, aquellas que reflejan el asiento de un débito a las cuentas por cobrar y el crédito al efectivo, me refiero a un crédito a las ventas, ingresos, ingresos, a diferencia de las ventas en efectivo, justo donde obtendríamos el efectivo en el punto de venta, no pasan por las cuentas por cobrar. Pero en cualquier caso, vamos a tomar las ventas netas. Es decir, el 780 y el 898, 200 que está en la cuenta de resultados. Recuerde, esta es la declaración de tiempo. Así es como lo hicimos, las ventas que se acumularon, como un cronómetro, hasta el periodo de tiempo de este año en curso para estas dos empresas. A continuación, vamos a echar un vistazo a la media de las cuentas por cobrar. Voy a hacer una subcategoría para hacer eso. Voy a tirar de esa subcategoría hacia adentro. Así que tengo las ventas en el exterior. Voy a tirar de la subcategoría en el interior para hacer el cálculo del promedio de cuentas por cobrar. Vamos a hacer eso teniendo las cuentas por cobrar iniciales. Y luego, por supuesto, nuestra pregunta es, bueno, ¿dónde está eso? Aquí están las cuentas por cobrar. ¿Es ese el comienzo? No, ese es el final, porque es la cuenta del balance y es a partir del corriente. Periodo de tiempo. El final del periodo de tiempo actual. ¿Dónde obtengo las cuentas por cobrar iniciales? En la práctica, es de los estados financieros del año anterior, porque representan el final del año pasado, que es el comienzo de este año. Por lo tanto, las cuentas por cobrar del año pasado están en nuestros datos aquí o aquí. Lo tenemos dos veces por alguna razón. Y están los 32.800, por lo que el saldo final, el estado financiero del año pasado, es el saldo inicial esta vez. Luego le agregaremos el saldo al final del año en curso, que está en el balance general, porque representan números de fin de periodo. Y luego vamos a sumar esos dos, porque queremos tomar el promedio de esos dos números. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sumamos los dos números de los que queremos tomar un promedio, y luego lo dividimos por la cantidad de números que tenemos, que, por supuesto, son dos, y eso nos dará el promedio. Así que fíjense que tenemos que hacer todo este pequeño cálculo para llegar a esto, a este número de abajo. También hay que tener en cuenta que este neto significa que si tenemos una cuenta por cobrar con una reserva para cuentas de dudoso cobro, tipo de cuenta, es decir, las cuentas que estimamos que no son cobrables. Decimos neto de las cuentas incobrables. Así que tendríamos que restar las cuentas incobrables en nuestro caso, ya están agrupadas. Luego vamos a sacar las cuentas, las cuentas por cobrar, netas en la columna exterior, para que luego podamos calcular la columna exterior, que representa nuestra fórmula en la parte superior. Esta es nuestra fórmula. Ahora tenemos ventas netas. Ahora tenemos el promedio de las cuentas por cobrar, y podemos calcularlo. Fíjate en lo pequeña que es esta fórmula en la parte superior, y en los cálculos reales que tienes que hacer abajo. Recomendaría practicar realmente cada paso en el camino. Obviamente no se puede anotar cada paso. Puedes hacer todo esto en una calculadora y no escribir los pasos, pero quieres visualizar los pasos por ti mismo. A medida que aprendes estas cosas, también pueden darte más información sobre lo que esta cosa está diciendo, así como darte una idea más amplia si tienes que entregar algún tipo de papeleo al respecto. Para dar algunas ideas en términos de cómo hiciste el trabajo, además de formatear la tabla te ayudará a estructurar esta información en tu mente. Entonces, si hacemos este problema de división, vamos a decir que es el 70,800, dividido por el 33,600, y eso nos va a dar nuestro 23.21. Si hacemos el mismo cálculo para B, obtenemos el 17.5. Ahora, si piensas en este cálculo, estas son las ventas que suceden, y las ventas son las que generan las cuentas por cobrar, y este es el promedio de cuentas por cobrar que tenemos en los libros. Así que estamos dividiendo el promedio de las cuentas por cobrar entre las ventas, y lo que eso significa es que nos dice cuántas veces, básicamente, se están entregando las cuentas por cobrar. Así que...